¡Hola, hola! Buenas noches. ¿Cómo están todas? Ya están en vivo. ¿Cómo están los ánimos de cara a esta eliminación que se viene? Estoy un poco nerviosa, pero junto a la gente, la verdad. Luna, siguiente eliminada, ¿cómo estás tú? ¡A ver esos panos, ánimo! Necesito más ánimo, por favor. Sé que vamos a salir a flotar. Estoy muy nerviosa, pero si salgo, voy a estar feliz de ver a Luca. Katy Killer, falta tu declaración. Con la niña, no. ¿Tu declaración? ¿Quién? ¿De Katy? Pues la que falta, ya. Estoy muy nerviosa, un poco enojada, porque como veo aquí en Twitter. Para que vean quién es la mala aquí y qué se hace la... Basta de hacerse las víctimas. ¡Corremos música! Vamos a ver un recap de lo que ustedes han vivido previo a llegar a su lugar de pretemporada. ¿Están listas para verlo? Sí. ¿Están listas para dar lo mejor de nosotras? ¡Ay, ya! ¿Por qué no es así? ¡Tienes que saludar! Me voy a cambiar, no pienses que me hagan. ¡Lo compré algo! ¡Casi te tengo una sorpresa! ¿Lo quieres? Perdón por estar así, pero es que Luna quiere ganarse la amistad de Kasi. Luna hace eso para ganarse la amistad de Kasi. Hay que crear alianzas. A mí fue su idea. Yo les dije mandarte mensaje de eso. ¡Qué mentirosa! Y luego estábamos en Starbucks y no iba a comprar nada. Hasta que ¿Quién les dijo? Hasta que ¿Quién les dijo? Yo te... ¡Yay! ¡Entre en pánico! ¡Está aquí un toro! ¡Estás! ¡Estás! Les voy a enseñar a todos mis snacks de viaje. Bolsa de Chips Ahoy, un Cheez-Its, otro pancito de Starbucks. Y luego, unos Cranky. ¡Soy la Wendy! ¡Ya no lloramos! ¡Wendy está bien! ¡Jos! ¡Luna! ¡Luna es Barbie! ¡No! ¡Jos es Paul! ¿Quién va a hacer el mueble? ¿Quién va a hacer el mueble? ¿Quién es su mueble? ¿Quién es su mueble? ¡Luna cama! ¡Ay! ¡No entendió, güey! Eso es lo que pasa por no ver la casa y los homos. ¿Ya te lo consguí? ¡Qué chiste rico! Bueno, es momento de pasar al posicionamiento de esta noche. ¡Sale de Dios! El posicionamiento consiste en lo siguiente. Las cuatro nominadas van a dar un paso al frente y cada una de sus compañeras que no están nominadas se van a posicionar una detrás de cada otra. No sé si me explique. Cada una se va a posicionar detrás de la jugadora que quiere que salga de la casa y tiene que decir el por qué. Nominadas, un paso al frente, por favor. Estas son las cuatro nominadas. Andrea Pereira, empezamos contigo, que eres la líder de esta semana. Un paso al frente, por favor. ¡Al paso al frente! ¡Al paso al frente! Andrea Pereira, es momento de que te posiciones detrás de la jugadora que quieres eliminar de esta casa y digas el por qué. Es la que me hace mal bullying y duerme conmigo, entonces... ¡Durme con ella! ¡Durme con ella! Siempre se está quejando de que soy líder y me roba sin tarjeta. Muchas gracias, Andrea, por tu posicionamiento. Pasamos con Just the Boss. Ok, ¿dónde voy? Es momento de que te posiciones detrás de la jugadora que quieres que salga. Se veía venir. ¡Tienes que ventearla a ver! Dile tus razones. ¡Tienes que ventearla a ver! ¿Qué pasó? ¡Mira, mira! ¡Nin puede! Porque siempre me andas haciendo cosas muy feas. Hoy ni te hablé y tú me mientas en contra de mí siempre. ¿Tienes opción de respuesta, Karen Luna? Ahorita se me aventaste y yo tengo miedo. ¡Por eso sí! Y tú te has pelado en mi vida. Esto se está poniendo fuerte. ¡Vámonos con las palmas! ¡A ver esas palmas, ánimo! Kimberly, es momento de que te posiciones detrás de una de tus compañeras. ¡Qué emoción! ¡Buenos días por la mañana! ¡Cállate, güey! ¡Los vemos de nuevo! Es momento de que digas tus razones, Kimberly. Es porque Katy tiene muchos... ¡Followers! ¿Y qué tiene? ¿Y la queso? Sin engancharse, Katy Killer. ¡No va a ganar! ¡No, yo, 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 yo! A ver, gente, si le escuchaste, es un pedido culera. Ok, nominadas, es momento de que ustedes nos digan cómo se sienten después de escuchar a sus compañeras posicionarse detrás de ustedes. Pues la verdad es que me quedé un poco decepcionada porque yo pensaba que tenía algo, un vínculo muy especial con Pérez. Que me duele, me duele hasta el alma, pero bueno, volveré más fuerte porque sé que puedo contar con vuestros votos. ¡Sí! Y no, ya está eliminada. ¡Os quiero mucho! ¡Cállate! Yo opino que Kimberly en un año y medio no había hablado tanto como estas... ¿Qué? ¿Cómo estás? Semana, es verdad, no sé cuánto tiempo llevamos. Entonces, ni modo, ni modo, no pasa nada. Yo confío en que mis gatitos, killers y todo el mundo me va a ayudar a salvarme. Y a darle en la madre a esa niña. ¡Ay! ¡Juéguenle, jueguenle! Yo no voy a decir nada contra Dios, porque yo soy una persona muy pacífica. ¡Es dolce! ¡No va a estar en tu momento! No voy a creer sus provocaciones a pesar de que mide un metro más que yo. Entonces, está bien. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque la casa no votó por mí, pero esperemos que de afuera hayan hecho. Es momento de pasar al momento más esperado de la noche. ¡No puedo, no puedo, no puedo! Estamos por conocer, por decisión del público, quién es la primera salvada. Hoy, una de ustedes sigue durmiendo y el nombre de la primera salvada eres tú. Sí, tú. Katy, ¿qué? ¡Aver esos panos, ánimo! ¡Katy, ¿quién es salvada? Soy sorda, entiendas. ¡Aver esos panos, ánimo! ¡Aver, aver, aver, aver! ¡Gracias, gracias! ¡De vuelta! ¡Aver, a ver, a ver, a ver! Seguimos con la siguiente salvada. El nombre que salga de mis hermosos labios es la persona que se quedará en la casa de las famosas. Campeonas, 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 campeonas. Pieza salvada eres tú. Aurelica, sí. Kaz y Karen Luna. Es momento de saber quién de ustedes dos abandonará a... Abandonará la casa de las campeonas. El día de hoy, una de ustedes no regresará a dormir con sus compañeras. La primera eliminada de la casa de las campeonas eres tú. Eres tú. Kaz. Muchas gracias, Kaz, por participar en la primera edición de la casa de las campeonas. Muchas gracias, compañeras, ustedes que se quedan tan listas para lo que se viene con los próximos retos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Miradme! ¡Están quedando bobo! Ya váyanse a dormir porque mañana se despiertan tempranito. ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Gonzalo! ¿Sí ven esto? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo!